hola torpes feliz navidad o feliz año nuevo jamoncito al griot lo puede comer cuando quiera a la plancha para comértelo en navidad o en fin de año vamos al lote un jamón mira un jamón enterito pero entero no te lo voy a dar porque está la cosa fatal que Rajoy no quiere un cuchillo nuevo que lo va a estrenar para los torpes de cerámica anda y Rajoy cortando y yo de cerámica anda que no mira vamos a cortar primero una lonjita así más o menos de un dedito de gordo porque ya pobre tan pobre verdad así mira ese tamaño si un dedito tú poner dedo así no lo pongas tiempo que te lo va a cortar en torpe pero no está torpe cago la leche ahí una lonjita por ahí y ahora hay otra igual tiene que hacer otra igual que no son iguales por la medimos ver cómo están en torpe mira y la torpida era igual ha visto no bien le quitamos el le quitamos esto trae un pellejito de chapa ahí esta vez mira así ahí eso se le quita a los dos voy a poner dos taquitos porque estará con la parienta y la parienta que hará comer ya tenemos los taquitos este persiquillo venga fuego nos vamos a la plancha vamos a ver ahora dejamos que se caliente un poquito porque vamos a marcarlo primero vamos a marcarlo y después le vamos a dar un toquecito que más no hace falta una latita de piña que vale muy barata y cogemos dos piñitas dos piñitas otro otro año lo haremos con salsa si o no la rodajita de piña vamos a quitarla de aquí que esto corta en a ver construir así y esto nos sacamos por aquí metemos dedito es una por aquí ahí nos dejamos currir y otra por aquí ahí está vale ya va ocurriendo y estoy a guardarlo para tu moro vale para tu moro elzo para tu moro y esto para tu deis para este año vamos esto está calentito venga sin aceite ni nada si lo queremos poner guapo y lo que hacemos esto como las rayas están así puesto lo ponemos así ahí y lo marcamos un poquito por lado y lado eso es así vamos a marcarlo un poquito y estará humo claro un poquito de humo tiene que ser porque lo estamos marcando y ayudarle para que se marque más pronto ya tiene que estar marcado un poquito lo que pasa que si se marca dos veces a ver ahí está lo ves mira esto nada más con eso nada más sobra sí o no ahí vamos a ver ha visto cómo ha quedado marcado ahí con más quemadito esté más bonito está y más bueno así lo sacamos y lo ponemos uno aquí en el centro aquí y el otro ahí ahora qué hacemos pues cogemos dos piñas dos piñitas ahí calentita y la marcamos también así que quiere que te lo decores un poquito pues mira el clavo normalmente lo lleva en pero ya va con una salsita me entienden una salsita agridulce que va hecho con la misma piña vale pero bueno como tú eres así pues yo me voy a perder tiempo aquí un poquito contigo porque te lo merece en que para eso te llevo todo el año con nosotros y no te aburras no te aburras porque estoy contigo estoy con ustedes ahí uno más de lo que está conometrado no puedo poner tres en cada lado y tres en medio y nada más dicho es que no ponga más clavito mira esto también si lo pone a la planta un poquito le da sabor y ahora le vamos a plantar la piña encima para que el vapor de la piña y el vapor de eso le dé un poquito de aroma si o no venga que barbaridad a ver mira mira como está la piñita o esto está que no vea ahora ese vaporcito echa para abajo lo que es el aroma del clavo y está para comérselo bien pues ya tenemos el clavo puesto y la piña y ahora sí vamos a probar ahí vamos a ponerlo más guapo todavía porque lo digo yo anda que no hay bueno queridos torpes le he puesto de toda la voluntad al máximo y feliz año nuevo a todos hasta el próximo año si yo quiere un beso y un abrazo y hay que reírse porque rajoy no hace más que llorar hay que reírse porque lo digo yo